hola y bienvenidos a una oración de la noche por favor escribe todas tus peticiones de oración en los comentarios para así poder orar los unos por los otros por favor ayúdanos en darle un me gusta a este vídeo oremos juntos padre amado solo tú puedes darme esa paz que tanto necesito para mi alma en ti puedo estar completamente confiado por eso padre quita las cargas de mi corazón en esta noche y déjame dormir en tus brazos y así poder tener una noche tranquila en armonía donde yo pueda dormir plácidamente bajo la calidez de tu espíritu recurro a ti para pedir tu protección y tu bendición confío mi familia y todas las personas que forman parte de mi vida cuídanos permítenos dormir bien y amanecer con vida el día de mañana padre te soy sincero tengo sueño pero a veces se me es muy difícil dormir hay mañanas que me levanto donde no descansé quisiera poder explicarlo padre pero ni tengo palabras hay cosas que en la noche llenan mi mente te pido que esta noche reprendas todo pensamiento que no viene de tu presencia y ayúdame a tener una buena noche de descanso hay algo que sí conozco muy bien y es que tú eres el dios todo poderoso el dueño de toda la vida y de todos los seres vivientes tú nos creaste con tu gran poder con el poder de tu amor el cual nos formó nos dio vida y nos hizo las personas que somos tú eres el único que puedes saber realmente que necesito para mi vida y cuáles son esos problemas que tal vez no pueda yo ni reconocer y no me dejan tener una vida tranquila entrego todo eso en tus manos esta noche padre deseo tener paz cuando cierre mis ojos y espero la hora de quedarme dormido pero antes de que mi cuerpo entre quiero seguir pensando en las maravillas y las bendiciones que sé que tienes para mí padre abre puerta que ningún hombre puede cerrar y aquí estoy ahora antes de dormir porque te amo y mi deseo es hacer tu voluntad y que cuando despierte sea al lado tuyo en tu presencia escuchando tu voz listo para caminar otro día en tu victoria tu presencia hace que mi despertar sea aún mejor que al abrir mis ojos me sienta seguro y en paz solo cuando amanezco fortalecido de ti puedo confiar que nada malo me pasará y que solo tendré un día lleno de muchas bendiciones junto a tu lado y agarrado de tu mano de todo corazón te pido esto en el precioso nombre de mi señor jesucristo amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.